Es cosas, para que se entienda el diseño. Una es definir qué tenés que aprender en cada nivel educativo. Para que lo meto en la cabeza, una de las cosas es definir qué tenés que aprender en cada nivel educativo. Para graduarte, digamos, del jardín. Pero vos tenés desde el jardín hasta la terciaria. Sí, hasta la universidad. ¿Eso es tuyo? Todo. Ah, miércoles. O sea, de una sala de tres tenés hasta un doctorado. La formación para el trabajo. Miércoles. Entonces, una es definir eso. Y tenés que consensuarlo con las provincias, porque vos tenés un sistema federal. No es que yo defino y hacerme caso. Tengo que ir, sentarme con los gobernadores. Yo por eso apenas llegué, lo primero que hice fue recorrer las 24, bueno, 23 provincias. Está bien, pero entonces... Ahí está Mercedes Miguel. Ese es el primer punto. Mercedes Miguel define ese espacio. Dale. Definir objetivos. Segundo objetivo, formar maestros para ese trabajo. Es decir, si vos decís, quiero que los chicos aprendan computación o manejen la tecnología. Necesito un maestro que maneje la tecnología. O sea, todas las escuelas de maestros de Argentina también las manejas vos. No las manejo, pero tengo que definir la política. Y lo estamos haciendo. Estamos trabajando para definir la política de formación docente. ¿Tanto de un preescolar hasta un terciario? Hasta un terciario. Miércoles. Cecilia Veleda y Florencia Mesadra es el equipo que está haciendo eso. ¿Y el tercer punto? Evaluar. Para ver qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Esa evaluación que hacemos la está liderando Elena Duro. Ahora, todo esto necesita de un manejo territorial que lo está llevando adelante Max Gullmanelli. Bien. ¿Y los presupuestos los manejas vos también? No me quiero olvidar del colo porque se me va a retar. Y además, ahora le sumé deportes y todo esto necesito a alguien que maneje la plata. Y entonces ahí traje a un amigo de hace muchos años que manejaba una empresa familiar muy grande, que tenía filiales en el mundo, o sea, realmente muy grande, que le pedí que hiciera el sacrificio. ¿Quién es? Félix Lacroce. ¿Lacroce? La Croce. ¿Y qué manejaba? Una, se llama Control Union, es una empresa que asociaron con una internacional que hace chequeo de calidad en los puertos, en todo lo que es este... ¿Y el pibe dejó de hacer lo que hacía y se vino a laburar acá? Dejó de hacer manejar la empresa y se vino acá, me quiere matar ahora. Pero para, ese es un punto que siempre se discutió y lo hemos discutido en Animales Sueltos, ¿no? ¿Cómo estos tipos de ganar 600, 700 lucas por mes vienen a ganar 35, 40? Félix aparece en los listados porque además es súper transparente y por eso lo traje, es un tipo muy honesto. Aparece como de los funcionarios más ricos de todo el gobierno de la nación. Apareció en los listados, cuando sacaron los listados... ¿Por qué viene por el bronze el pibe? Totalmente, bueno, realmente él siempre me decía, te quiero dar una mano, te quiero... Y me ayudaba él en las campañas a ponerle donado y todo, pero te quiero ayudar más, te quiero ayudar más. Y le digo, bueno, vení, sentate acá. Y se sentó. La verdad que para mí es de los gestos más lindos que puede hacer uno. Te lo pregunté el otro día, pero siempre es bueno recordarlo. El que prometió venir a hacerse cargo de los jardines de infantes que vivía en Suiza, ¿te acordás? ¿Vino ese pibe? Ezequiel Cristi. Se vino de Suiza, de Lausanne, a trabajar acá. De Lausanne, en Suiza. Y está laburando acá con los jardines de infantes. Muy contento y, bueno, además, otro ejemplo increíble de trabajo. Así que... No, la verdad que estoy muy contento en el equipo. Hemos sumado otra gente, está toda la parte tecnológica, otra persona que dejó. Toda la parte de tecnología la está manejando el que era el director de aplicaciones móviles, boquetas, de despegar.com. ¿Ese qué te maneja? Toda la parte tecnológica. Todo lo que es el plan Conectar Igualdad, la conectividad de todas las escuelas. Este año lanzamos ya el plan para conectar todas las escuelas del país a Internet. Escuchame, Esteban, cuánto... Guillermo Fretes. Perdóname que te lo... Está bueno conocerte un poco más y conocer... Porque esto que te estoy contando... No, a mí me encanta que quieras conocer el equipo. Porque yo, digamos, yo soy la jeta de todo eso. ¿Y cómo laburan ustedes? Yo no sé. Ustedes son los encargados de la educación de Argentina. Yo, que trabajo de superiorista, me cuesta entenderlo. Está bueno que la gente del otro lado sepa con quién maneja la educación de Argentina. ¿Qué presupuesto tenés al año? Voy a terminar este año cerca de los 80 mil millones de pesos. 80 mil millones de pesos. Esos más o menos, para redondear. Gran parte de ese presupuesto lo maneja el responsable de todas las universidades, que no te lo mencioné todavía, porque vamos tirando así, que es Albor Cantar, de tu provincia, ex-rector de la Universidad Nacional del Litoral, que está trabajando con Dania Tabela como subsecretaria, un equipo muy bueno que armamos ahí en la Secretaría Política Universitaria. Hablame de... Yo sé que vos, en su momento, también hiciste un trabajo. Vos fuiste probando y viendo algunas cosas en la Ciudad de Buenos Aires, con las notebooks o las netbooks. ¿Qué tal eran y que funcionaron el plan Conectar Igualdad? ¿Ese plan es K? ¿Ese es un plan que vino el horno pasado? Es un plan K. Ese es un plan K. ¿Eso lo dejaste? Sí, sí. Esa no hubo. Y lo estamos conectando, porque Conectar Igualdad no conectaba. Pero contame esas cosas. ¿Qué te daban el horno pasado? Te daban la computadora. ¿Te daban una notebook? Una netbook. Una netbook, sí. Una netbook, buena computadora. No está mal eso. Me parece que era un muy buen programa en términos de dar la computadora. Yo te quiero decir esto solo. Una vez fui a relatar una carrera de Top Race a La Rioja. Sí. Y me fui con mi esposa a conocer un poco La Rioja por dentro en un auto. Y me acuerdo que había una chiquita vendiendo pan casero con la mamá en el medio de la nada y tenía una computadora, te estoy hablando de 2010, 2011. Tiene una computadora... De primaria o secundaria de la chiquita. De primaria. Es una prueba... Te pido esta aclaración porque La Rioja, es importante marcarlo, tiene un programa propio de la provincia para las primarias. Como nosotros tuvimos el plan Sarmiento, La Rioja hizo lo mismo. Hay tres provincias que lo hicieron. San Luis, La Rioja y Capital Federal. Y qué... A ver, bueno, explícame. ¿Qué le daban una computadora a los nenes? Sí, también. La base a La Rioja hizo un esfuerzo por conectar a Internet. ¿Cómo era la netbook que te daba el gobierno pasado? A ver, contame, si algo tenés vos... Sabés que vos cuando... Vos no tirás tierra a nadie. O sea, vos sos un tipo sincero, lo que hicieron bien lo marcás. Eso lo valoro, está bueno que lo hagas. Entonces, ¿cómo era el plan Conectar Igualdad? El plan Conectar Igualdad tenía la idea que me pareció muy buena en términos generales, porque además la apoyé al principio. Yo era diputado nacional y era miembro de la Comisión de Educación. Y lo hablamos mucho con Daniel Filmus, que era el ministro en el momento de empezar a lanzar y pensar este programa de uno a uno. Era una netbook, que es una netbook, digamos, común y corriente, Windows, o sea, estoy haciendo propaganda. No, no importa, no importa. Tiene software bueno, tiene software libre, tenía una biblioteca digital, o sea, te viene ya con libros, tiene aplicaciones como... hay una aplicación de astronomía muy interesante, que ves el sistema solar, los planetas, las distancias, aplicaciones matemáticas. Es una buena herramienta. Yo creo que hay dos cosas para mejorar. ¿Cómo te la daban a esa... La empezaron a repartir uno a uno, porque se la dan a todos, era para el secundario solamente, era para el secundario, y se la iban cubriendo escuelas, donde en una determinada escuela se la daban a todos los alumnos y alumnas. Pero si algún alumno tenía dinero para comprarla, se la daban a todos. Toda escuela estatal se la daban. Nosotros en la ciudad hicimos dos cosas. La primera es la conexión a Internet. Para mí, digamos, y esto lo digo, sé que para expresar, vos siempre decís para, para, para. Bueno, una netbook sin conexión a Internet es muy parecido a una herramienta que no sirve, que es del pasado. Hoy la Internet te da acceso a un montón de cosas que no las podés meter en una netbook. No entran en la memoria, digamos, ¿no? Entonces, le das mayor libertad. Y nosotros queremos generar eso. El otro día estaba hablando con alguien que a mí me parece que es un argentino, le ha ido muy bien y que hoy está en Silicon Valley o en ese lado Casares, ¿no? Y él decía, no sabemos lo que va a generar la tecnología. No lo sabemos. Recién, no llegué a ver, te lo quería mostrar antes de entrar, pero hay un video que acabo de ver en Facebook. ¿Viste el Pokémon Go? Sí, el Pokémon Go. Que no llegó acá todavía. No llegó acá todavía. Pero en Seattle, creo que en Seattle, hay una plaza. Es realidad virtual. Entonces, vos vas jugando el juego en el teléfono, pero lo que está pasando es lo que... O sea, salimos acá y empezás a caminar por Niceto Vega en el juego. Y el juego te va poniendo distintas trampitas a lo largo de Niceto Vega, digamos, y te las chocás en el teléfono. Pero vos considerás, perdón, como un tipo que maneja... ¿Eso sirve incluso hasta para la educación? Por ejemplo, mirá si en vez de buscar trampitas, decís, localizá un concurso, una búsqueda del tesoro de hitos culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces vos te subís así y te empieza a marcar con el teléfono, vas caminando, y donde llegás a un hito cultural te dice, acá, fue... Vivió Borges, por ejemplo. Sí, digo, podés... Eso es como una parte, digamos, cultural, pero en términos educativos... O sea, vos entendés que sin internet, o sea, sin wifi, sin internet, es imposible. No hay posibilidad de conexión. Entonces, lo que quiero decir es, nosotros tenemos que prepararnos para eso. Yo menciono esto mucho y por ahí aburro, pero a mí me parece importante. Están mis hijos por ahí dando vueltas. Ellos van a tener a lo largo de su vida siete trabajos. O sea, van a cambiar de trabajo seis veces, ¿no? Cinco de los trabajos que van a tener no existen. No fueron creados aún. La tecnología los va a crear en el futuro. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que no podemos preparar a nuestros hijos para esos trabajos. Los podemos preparar para dos cosas. Una, para que sean los que crean esos trabajos. Porque lo que va a ser la riqueza de un país va a ser la capacidad de la gente... No podés prepararlo por un trabajo que no sabés qué va a ser. Pero sí podés hacer que ellos sean los que crean ese trabajo. Entonces, esa potencia que va a tener un país va a ser la creatividad. La otra cosa que podés hacer es para que no se asusten de la incertidumbre. Que no le tengan miedo a la incertidumbre. Que no piensen, qué preocupante no saber qué trabajo. Al contrario, es decir, qué estimulante lo que nos espera adelante. Y eso, perdón, eso necesita de un país más, digamos, que genere esperanza. Entonces, tenemos que trabajar mucho para que la educación empiece a generar esa esperanza que cada argentino tiene que sentir para apostar al futuro. ¿Dónde empieza la educación en Argentina? ¿Empieza en sala de qué hoy? Hoy obligatoria sala de 4. Sala de 4. Con el presidente, lo que queremos es poner... Sala de 3. Estamos mandando proyectos de ley para sala de 3. Sala de 4. Sala de 4, después ya pasás al preescolar. Sí. Preescolar. ¿Cuántos grados son de primaria? ¿7? Depende de la provincia. Hay de 6 y de 7. ¿A ver? Esto es por la reforma de... ¿A vos te gusta que sea de 6 o de 7? Yo prefiero de 7. ¿Vos preferís de primero a séptimo? Sí. Como nosotros dos. Hablando con profes de Córdoba. Córdoba tiene 6 y 6, ¿no? Tiene 6 en primaria y después 6 en secundaria en vez de 7 y 5. Vos y yo nos criamos vos en San Leonardo y yo en el San Martín en San Francisco hicimos 7 y 5. Correcto. 7 primaria y 5 secundaria. Lo que te dicen muchos profes es que los chicos llegan al primer año de la secundaria, que sería el séptimo grado nuestro, todavía inmaduros. Como que les falta todavía un poco para realmente enfrentar la diversidad. Porque ¿qué es lo que pasa de diferente de primaria a secundaria? Tenés muchos más profesores, más materias, más complejidad. Lo que pasa también, Esteban, y ahora te pido que me refieras qué datos tienen ustedes o qué ven. Por lo menos en mi época yo no sé los que están viendo y los que están acá si les pasó. De primero a tercer, cuarto grado, vos estás como jugando. Ahora hay un momento en la primaria, se te convertía en algo más complicado. Sexto y séptimo ya te venían algunos trabajos, matemática, biología, ya te venía, te complicaba. La secundaria, cuando estabas en séptimo grado y tenías que pasar a la secundaria, estabas recagado porque no sabías qué era la secundaria y llegabas aterrorizado. Ahora, el gran salto al vacío era cuando tenías que venirte a la terciaria o empezar una carrera universitaria. Yo me acuerdo, amigos míos, bueno, yo no creo que sean tan burros o tan mal preparados los alumnos de Argentina para bocharse como se bocharon en La Plata, en Medicina. Esos pibes estaban cagados en el momento de rendir. Esos chicos no pueden, es imposible que hayas tenido un bochazo así. Eso de ser un miedo escénico. No, no, no. No, Esteban, imposible. Es imposible. No pueden patear todos mal así el penal. ¿Cuántos jóvenes se gradúan de la universidad hoy en la Argentina? No, tengo ni idea. De 10, de 10, 1. Mentira. Es estadística. Me jodés. De 10 jóvenes argentinos, uno solo llega al título universitario. Ahora... ¿Y lo empiezan? No, de 5 que empiezan, uno solo llega de los que empiezan, pero hay 5 que ni siquiera empiezan. Ah, vos decís de los 10 que terminan la secundaria. No, no, de los 10 totales. Solamente el 10% de los argentinos llega a un título universitario. Te tiré dos cifras y te mezclé, perdona. De todos los argentinos, uno de cada 10 llega a un título universitario. ¿Por qué llega ese al título universitario? ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Por ganas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está preparado. Los que no llegan es porque no están preparados. Yo el otro día me preguntaron, Che, ¿qué opinas del examen de la plata, del bochazo de la plata? Digo, lo que opino es que tenemos que dejar de mentir. ¿Cómo fue ese bochazo? Explícaselo, la gente, mucha gente no tiene ni idea, es más, yo te voy a decir. El otro día, quiero hacer una aclaración, que me escribió la decana de la universidad, me dice que no bocharon al 98%, bocharon al 70%, lo cual no mejora, pero sí mejora, pero sigue siendo grave. ¿Rindieron para qué? ¿Para medicina? No, aprobaron el primer cuatrimestre. ¿De qué carrera? De la carrera de medicina en la Universidad de La Plata. O sea, ¿fueron a rendir al final? No, de las materias que tenían pasaron, digamos, porque el tema es que lo que dice la facultad es que no deberían poder rendir el siguiente cuatrimestre. Bueno, le fue muy mal. Le fue muy mal. Pero le fue muy mal, no por culpa de la facultad, tampoco por culpa de ellos, es por culpa de un sistema que miente. Cuando vos le decís a un maestro, pasalo, pasalo al pibe, pero no sabe, no importa, vos pasalo, no queremos estigmatizar, vos escuchaste esta palabra, estigmatizar, no, poner una mala nota es estigmatizar, no, poner una mala nota es reconocer algo que está pasando, que es que esa persona no sabe, ese niño o esa niña no sabe. No es que tenés que decir, bueno, no sabe, escorrete, no, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para que esa persona, ese niño o esa niña sepa, eso es lo que quiere decir, lo tenemos que esforzar todos para que ese niño o esa niña sepa. Ahora Esteban, escúchame, tenés razón, pero era bravo, yo me acuerdo, yo tenía un par de repitentes en mi primaria, ¿no? Un muchacho que tenía, llegábamos con ocho años y el muchacho tenía diez. Sí. La pasaba mal, ¿eh? Y no existía el bullying todavía en esa época. Verlo al pibe sentado, grandote, con pelo, ya se afeitaba y, viste, y en la secundaria, viste, que venía uno... Uno que estaba yendo a la colima, estaba en tercer año todavía, viste. Pero llegó a la secundaria, no te acordás. No, no me acuerdo. ¿Le pudiste seguir el... No, no me acuerdo, no me acuerdo. ¿Sabés cuál es el problema? Que vos decís, ¿sabés qué? No queremos que le hagan bullying, no queremos estigmatizar. Ahora, ese pibe que vos le mentís, y le decís, pasalo. Que no repita, no repita, sí, pasalo. Entonces llega el siguiente grado y como no sabe, es obvio que va a repetir, pero entonces como no repite, pasalo. Y pasalo, y pasalo, y pasalo. Y un día, dice, viejo, vieja, hoy mi ceremonia de graduación, me entregan el diploma de la secundaria. Grande, pibe, abrazo, abrazo. Y se va con el diploma. Y dice, vieja, quiero ser doctor. Qué grande el hijo del doctor, viste, por ahí los padres nunca terminan de secundaria. Y dicen, tengo un hijo que va a ser médico. Es espectacular. Va a la Facultad de Medicina en La Plata. Llega a la Facultad de Medicina en La Plata, se sienta, le dan el libro. Tomá, tenés que estudiar esto para mañana. Y el tipo empieza a leer y no comprende lo que está leyendo. Porque nunca le enseñaron. Nunca nadie se detuvo a decir, pará, pero vos no sabés esto, ¿por qué no lo repasás? Le parecía difícil biología. Bueno, y par, no haga biología. Y llega a la Facultad de Medicina, entonces vuelve a su casa. Imagínate a esos pibes que vuelven a ir a su casa. Que se fueron bochados en el primer cuatrimestre de la facultad. Le dicen a los viejos, no les puedo dar el examen, viejo. No lo entiendo. Y el padre, ¿qué va a decir? Pero ¿cómo? Si tenés el título de secundario. Acabas de terminar eso. ¿No comprenden texto? La UBA el año pasado dijo que tiene que enseñar comprensión lectora en el ciclo básico. La UBA. Y nadie dijo nada. Yo lo marcaba en las entrevistas, porque fue medio de la campaña. Entonces pasó medio desapercibido. Es fuerte, ¿eh? Pero yo lo marcaba. Es violento. Pero es que es un récord argentino, por eso. No, pero que no se comprenda texto. O sea, que comprenda texto aprendes en la... En los primeros tres grados. En esos que es jugando. Tres grados, cuatro grados, exactamente. Entonces, lo que tenemos que hacer... Pero ¿qué pasó, Esteban? Tu generación y la mía, y creo que las generaciones de los que están leyendo el otro lado. Yo creo que esto es una discusión muy teórica, que se da entre distintas escuelas, que nosotros queremos cambiar. O sea, nosotros hemos tomado la decisión política de cambiarlo. Hay un sistema de enseñanza que dice, no, no corrijamos, no estigmaticemos. Hay otro que dice, sí, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. ¿Cuándo cambió eso? A ver, vamos de frente, sin estigmatizar, sin decirla... Pero tenemos que saber un poco. Fin de los 80, principio de los 90. Principio de los 90. O sea, esto no es culpa de los Kirchner. Esto viene de época de MNM. Esto empezó a cambiar ahí. Empezó a cambiar ahí. Esto viene mucho más atrás. Porque el problema es que tenés docentes en la misma línea. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es un cambio en la didáctica. Ojo, los Kirchner empezaron en algunos lugares a cambiarlo esto. O sea, es otra cosa. Nosotros tenemos en nuestros equipos gente que estaba trabajando en el Ministerio de Educación anterior en la nueva metodología. Formosa, la provincia de Formosa, está haciendo todo un trabajo interesante en ese cambio de forma de enseñanza. Ahora, ¿qué pasó con los maestros? Hay que evaluar también. Entonces, este año vamos a evaluar en tercer grado. ¿Saben o no leer los pibes? Para saber. Y si no saben ver, ¿cómo podemos seguir trabajando? Bueno, pero si tenés un montón de pibes que no te saben leer en tercer grado. Tenemos que hacer el esfuerzo. Y llegan a fin de año en tercer grado y no saben leer. ¿Qué hace con esos pibitos? Tenés que enseñar a leer. Y si no saben leer, ¿lo hacen repetir? Pero pueden aprender. Nadie... Ale. Ale. Una vez me encontré con una maestra y me golpeó mucho. Tanto que en algún momento en mi tarjeta de ministro, ahora no, ¿no? Pero en las tarjetas en la ciudad decían todos los pibes pueden. Porque una maestra me dijo, estos pibes no pueden. Porque estaba frustrada, porque no está acompañada, porque se sienten solos los maestros. Muchas veces se sienten muy solos. Y yo decía, pueden. Y obviamente la discusión se planteó en términos de no tengo la ayuda, no tengo los recursos que necesito para enseñar a todo. Estoy sola con 30 pibes, se me atrasan algunos, tengo que dedicarse. Entonces, tenemos que trabajarlo mucho el tema. Ahora, hablame de otro... Sí, dale, cerramos. No, lo que te quería decir es que no es un tema que vamos a resolver mañana. Sigo con esto, pero te doy un detalle que el futbolero le pido que empiece a anotar desde ahora. Mira, yo empecé a relatar fútbol en el 93. Debuto el 20 de enero del 93. Históricamente... Copa de verano. Copa de verano, exactamente. Copa de verano. Entonces me tocaba relatar, entonces te tocaba, suponte, te ibas a Bolivia o ibas a Cobresal de Chile, te tocaba a Boca, Cobresal. Entonces terminaba el partido y tu cronista de campo entrevistaba a los chicos de Boca, algún pibe que debutaba, que tenía 19, 20 años en la primera boca y después entrevistaba al 8 o al Cobresal. Te estoy hablando principios del 90, 95, 96, 97. Y era impresionante la diferencia de la declaración al micrófono de un pibe de 21, 22, 23, ejemplo, Barros Echelotto, que en esa época tenía 24 años, 22, 23 años, Marchand, Moreno, un chico que venía de Santiago del Estero, y los que te declaraban en Ecuador un pibito colombiano, no aplicaban sujeto oro y predicado, no tenían sinónimos, se equivocaban en la... cualquier cosa. Declaraban mal, decían mal. Bueno, yo le dejé de prestar atención a eso, hasta que volvió a prestar atención hace un año y medio, dos. Prestar atención a cómo declara un pibito de Independiente del Valle, que estoy triste todavía, pero cuando termina un partido, un pibito de Atlético Nacional en Medellín, de 19, 20 años, le pone el micrófono y el otro día vi uno de Atlético Nacional, le decía, bueno, ¿qué pensás del partido? Un pibito que se ve que es del norte, de Colombia, porque hablaba norteño y decía, bueno, hemos tenido una buena circulación de pelota, creo que hemos estado asociados, tenemos que estar así, concentrados, cuando conectamos, cuando nos llamamos bien, cuando nos miramos y somos un equipo férreo, petrio, armado, digo, mirá cómo declara. Y los nuestros, vos escuchás a un pibito de 18, 19 años, bueno, ¿cómo anduvieron? Bueno, la verdad que ahí andamos, ¿no? El técnico nos pide que vayamos para adelante, que patiemos. Digo, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Hasta en la forma de expresarse, hasta en la forma de armar una frase, digo, ¿qué ocurrió? Evidentemente también ha habido una caída, este... Y tenemos que trabajar todos ahí. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pasó que el sistema argentino se estancó, el sistema en general, en promedio, se estancó y los otros países crecieron. Hoy, si vos en educación no avanzás, retrocedes, porque todos están haciendo... Ecuador hizo Correa, hizo una reforma impresionante. Cuando estábamos en la ciudad, firmamos varios convenios internacionales, yo promoví varios convenios internacionales, que firmó el jefe de gobierno, firmó Mauricio, uno de ellos con Correa, porque lo que estaban haciendo en todo lo que era evaluación era muy interesante. Y realmente están teniendo un impacto muy grande. Si vos ves la evolución en las pruebas internacionales, la verdad que la Argentina necesita volver a dar un salto, porque se estancó. Ahora, pará. Una cosa interesante en esa línea que aprendí hace muy poquito. ¿Vos sabés que en Uruguay se pusieron un objetivo? Que vos no vas a poder ser selección, no vas a poder ser miembro de la selección de fútbol de Uruguay, creo que es en el 2018, 2019, si no terminaste el secundario. No sabía esto. Interesante. ¿Por qué? Porque si vamos y lo bajamos a los clubes, ponele que River diga... Que lo estamos hablando. River, Boca, todos los clubes. Pero que los clubes digan, vamos a hacer el esfuerzo de que todos terminen el secundario. ¿Cuántos pies? Yo me acuerdo siempre un ejemplo que a mí me pareció muy fuerte, porque además el testimonio de él era muy lindo, era el de Martín Palermo, que le agradecía siempre al padre que lo hizo terminar el secundario. Grigol hacía estudiar a los pibes. Bueno, Grigol era otro. Y Martín decía, si no me hubiera obligado a mi viejo a terminar... Porque me dijo, vos seguís jugando, pero terminás el secundario. Y lo dijo en la legislatura porteña, por eso lo supe el día que le dieron el reconocimiento a la figura deportiva de la ciudad. La verdad es que tendríamos que hacer un esfuerzo y pensar, sí, como sociedad. Hay una ley que dice que todos tienen que terminar el secundario. Bueno, ¿qué pasa si empezamos a ponerlo? No digo ya, inmediatamente, porque hay que trabajar. Pero decir en cinco años, todos los jugadores de primera en la Argentina tienen que terminar el secundario. Si no, no pueden jugar en primera. Escuchame, Esteban. Poner uno, dos, tres, cuatro, ¿estás de acuerdo? Como nos criamos nosotros. Vos te criaste con el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia, lo acaba de volver a poner porque la habían sacado en la provincia. Lo volvió a poner. Porque lo que dijo... Decían que el uno estigmatizaba. El gobierno pasado dijo que un chiquito con un uno se podía ir golpeado a la casa. Si vos le pones el uno y no haces nada, y sí. Ahora, no es ponerle, repito, no es ponerle el uno y no hacer nada. Porque eso es no hacerse cargo. Porque el pibe no tiene uno porque es un tonto, un burro. Tiene un uno porque le cuesta, por ahí le cuesta más que otro. Corre por cuenta mía decir esto, pero vos, yo soy maestro, yo no le podría poner un uno a un pendejo. No, yo creo que de verdad lo marcás. No le podés poner un uno. No le podés poner un tres, un uno es durísimo. A mí me han puesto algún uno alguna vez. No, no, es duro, es duro. El punto, me costó a mí que me gocharan, pero me gocharon. Y ¿sabes lo que hizo? Te obliga a estudiar más. Ahora, si te dicen, repito, si a vos te dicen, bien, sacaste un 10, sabés todo. Y la verdad es que no sabés. Entonces seguís caminando y te dicen, sabés todo, y sabés todo, y sabés todo. Y un día te comés el garrón. Porque, ¿sabés qué? Cuando vos quieras ser médico, no te van a decir, sabés todo. Porque si no vas a ir a matar gente después. Y si sos arquitecto y no sabés todo, vas a hacer casas que se derrumban. Entonces, no es tan simple. Yo entiendo que a mí me cuesta decirle a mis hijos, mirá, eso está mal. Obvio que decir las cosas, decir no, no es lindo. Pero es nuestra responsabilidad. Como padre, ahora como ministro de Educación, a vos como maestro. El maestro, están preparados. ¿Tienen ganas hoy los maestros? Pero los maestros prefieren poder trabajar pudiendo decirle al chico que venga un funcionario y le diga, pasan todos. ¿Cómo pasan todos? Te lo digo porque me lo dicen los maestros. ¿Qué te dicen? Pasan todos. Contame, contame, dame ejemplos, no nombres propios, pero ¿qué dicen los maestros? Porque en la época tuya, tenemos casi la misma edad, tu vieja a vos te hubiera dicho, si vos llegabas a tu casa y le decías a tu mamá, le decías, dame una profe, una X que tenías en el San Leonardo, en la primaria. Yo puedo recordar a una que se murió hace muy poquito, le decíamos cariñosamente La Vieja, y por ahí no tan cariñosamente, pero le decíamos Apodo La Vieja cuando yo iba al sexto grado, era mi maestra de literatura. Yo escribí mi primer... ¿Qué apesión tenía? Se llamaba Beatriz Arias. Bueno, le decían... Acaba de estar de ser, a los 98 años. Le mandamos un beso muy grande a la familia, y la recordás en este momento con mucho orgullo, porque te formó esa mujer. Sí, me hizo escribir poesía, y publiqué mi único libro de poesía, que lo publiqué a los 18 años, lo publiqué con cosas que ella me... Bueno, La Vieja Arias, que vamos a ser realistas, todos le pusimos un nombre a los profes. Si te ibas, si te volvías a tu casa y le contabas a tu mamá, ¿cómo se llamaba? María. María. Le decías a María cuando vos tenías 7 años, 8 años, que La Vieja Arias te había tratado para el orto, que estabas re caliente, te ibas llorando. María, Iba a la... Arias, me puso... Bueno, María iba con voz de la mano y la esperaba Arias afuera del colegio, y le pegaba una apretada a Arias que no se le olvidaba nunca más. No, ni apagas. Pero, ¿sabés peor? Se ríen los chicos, ninguna chance, ¿no? No, ellos ya saben nada más porque... Porque les pasaba lo mismo. Les pasaba a estos a vos. Dale. No, me río, pero no es gracioso, me río siguiendo esto, pero el otro día me dijo una maestra, me amenazan los pibes con armas, para que le cambie la nota. Ah. Sí, sí, en el secundario es del conurbano bonaerense. Vino un pibes con un arma y le dijo la... Pero lo que pasa es que, Alejandro, cuando yo te digo que estamos educando acá, que educamos en la calle, que todo es educación, si va un padre a hacerlo, el pibe dice, bueno, yo escuché que un padre le pegó a una maestra, una madre la agarró de los pelos. Pero yo apenas asumí el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, tuve un caso en la escuela Pestalozzi, una escuela que está en Parque Patricios, en la avenida Caseros. Me llaman, agarró una madre, una maestra y le agarró los pelos, le sacudió la cabeza, le pegó la cabeza, le pegó la cabeza contra la pared, contra el banco. Se llamaba Natalia, la maestra. Me fui al colegio y dije, vamos a iniciar acciones legales, a la madre. Apenas llegué, porque si vos no marcás, mirá, acá estoy de este lado, porque esto está mal, yo me pongo del lado de los que están haciendo las cosas bien. Pero es común o solamente aprendemos o sabemos de algunos casos y esos casos se hacen muy grandes. Lo que pasa es que seguramente la mayoría de los casos no llegan a este nivel de violencia, pero no importa, porque con que sea con amenaza, con que un padre no acompañe el rol del docente, porque la indiferencia también mata, ¿viste? Entonces cuando un padre va y deja a su pibe a la mañana a la escuela y vuelve a la tarde y lo busca y no hay ninguna relación con los maestros, no va a la reunión de padres. El otro día el ministro de Educación de una provincia del norte del Chaco dijo, fui a una reunión de padres de mi hija y había cuatro padres de una clase de 25. Cuatro. Y era el ministro de Educación, que estaba tomando el rol de padre y yendo a la reunión de padres. No van los padres hoy. No van los padres. Entonces, el maestro, ¿cómo se siente? Porque, imagínate esto, Alejandro. Yo tengo amigos que me dicen, te voy a contar lo que me dicen, te citan una vez por semana, ya hay momentos... La reunión de padres son una vez por mes. No sé, por ahí justamente porque no está yendo. Claro, no, no puede ser. No tengo ni idea. No, no, está bien. No quiero opinar de eso, amigo. Pero digo, a lo que voy es que las reuniones de padres son una vez por bimestre, no son todas las semanas. Puede ser que sea un chico con algún problema específico y que por ahí merece atención. Pero yo, vamos a algo por ahí que tiene relación con esto que es, yo en la escuela enseño que el semáforo rojo es pare. Sale el pibe a la tarde, se sube el auto del padre o de la madre y llega el primer semáforo, lo pasa. ¿A quién le da bola? ¿A la escuela o al padre? ¿Al padre? Entonces, porque aparte el pibe dice, mirá, si mi viejo lo está haciendo, y además que pasa muchas más horas fuera de la escuela. Y no solamente... Es fuerte lo estás diciendo, ¿eh? ¿Estás marcándole algo a la gente del otro lado? Es que el lanzamiento que hicimos este martes, que la gente puede participar. O sea, un chico puede tomar una clase de literatura, lengua y literatura, o puede estar estudiando el buen uso de la lengua, y el padre sale, baja el vidrio del auto y recontraputea a un taxista, le entra más esa puteada que lo que estudió tres horas con la maestra. Y a mí me pasa, yo soy puteador, y a veces escucho a uno de mis hijos o mis hijas decir una palabra y digo, pará, pará, y me dicen, bueno, pues vos también la decís, entonces tenés razón. Entonces vamos todos a no decirla. Pero el ejemplo importa. Por eso digo que lo de la educación, digo yo, decimos que la educación no es lo que pasa solamente dentro de la escuela. Todos educamos. Cuando lanzamos con el presidente el compromiso por la educación, que tiene una página especial que la gente puede participar, que es compromisoporladeucacion.edu.ar, el compromiso es buscar que cada uno de nosotros diga qué puede aportar, y se dé cuenta que aunque no haga nada, está haciendo algo. Entonces, tenemos que ser conscientes que la escuela sola no va a transformar la sociedad. La sociedad necesita transformarse a sí misma también. En pequeños gestos, escúchame, y actos. Vos te recibiste en el San Leonard. San Leonard, sí, era un colegio inglés, San Leonard era el nombre. Me lo diste, seguramente la respuesta está implícita ya lo que yo quería saber. A ver, vos saliste de la secundaria del San Leonard. Vos egresaste en el 87. 87. Yo egresé en el 89 yo. Vos saliste hablando inglés del San Leonard. Sí, era bilingüe. Era bilingüe. Bien. Yo no salía hablando inglés de la secundaria. Hice tres años, dos años y medio en un liceo militar, y después me fui a un colegio nacional. Y no salía hablando inglés. Y te voy a hacer franco también. Viví en un pueblo muy chiquito de Santa Fe y no había profe de inglés. Y quería, mi vieja me quería mandar una profe de inglés, pero no había profe de inglés. Entonces a mí me costó, y yo hoy no hablo inglés. Intenté, a ver, estudié inglés, pero me pude pagar las clases de inglés. Pero vos saliste hablando inglés. Entonces vos a mí me sacás ventaja. Me pasás por encima, porque vos tenés... Una herramienta más. Listo, lees libros en inglés, yo no puedo, tengo que buscar en español los libros. Entonces la pregunta que te hago es, es injusto también eso. Absolutamente. Porque yo tengo menos armas que vos, tenemos la misma edad, vos tenés en un colegio que tenés en inglés y yo no. Esto pasa hoy todavía. Todavía. ¿Qué hacemos con eso? Es una enorme desigualdad. Enorme desigualdad. Yo en el colegio tenía computadoras cuando en el 87. La primera... No es antes que Bill Gates vos computadoras. No, no. Pero la Apple II, la segunda Apple que hace, si viste la película de Steve Jobs, esta que hace Ashton Kutcher, muestra la segunda computadora, la teníamos en el colegio. La Apple II. Me acuerdo de programar. De hecho yo estudié. Mis viejos me regalaron la Spectrum, que era una Sinclair, que era una... Que tenía, la chiquita, la conectabas a la televisión blanco y negro. Era espectacular. Bueno. Y yo me encantó desde esa época. Yo estudié licenciatura en sistemas. Pero imagínate ahora. Por eso. Por eso está bueno esto que hizo el gobierno anterior de repartir computadoras. Ahora, ¿qué pasa con el tema del inglés? Para eso es la Internet. Mirá, te cuento un cuento, que no es un cuento, es una historia real en India. Sugata Mitra es un tipo que... un físico, que dijo quiero probar algo. Y se fue a una especie de villa de Nueva Delhi. Y empotró en una pared de la villa una pantalla, un teclado y un mouse con conexión a Internet. Y la dejó. A la altura, perdón, la puso a la altura de los chicos. Hay un libro que se llama El agujero en la pared, que cuenta todo esto, es real. Lo trajimos a su data Mitra acá en la Argentina. Le dieron poca bola, pero lo trajimos. Se quedó así, a ver qué pasaba. Venían pibes, pero lo veían a él, que estaba detrás, el pibe de cuenta. Yo estaba de Getra, qué sé yo, y me di cuenta que estaba jorobando el experimento. Entonces me fui. Y volví a las dos semanas. Los pibes estaban navegando en Internet. No. Cuatro palabras de inglés, solos. Hablaban algunos de los dialectos de India. Se metieron y aprendieron solos. Se empezaron a través y se enseñaban entre ellos. Entonces el tipo lo que desarrolló, que lo hizo acá y lo mostró en una escuela, lo hicimos en Barracas. ¿Cómo pueden aprender los chicos con la Internet? Obviamente con interacción también de un humano, porque si no es mucho más lento. Pero lo que él dice es, en la escuela lo que dijo antes de venir, nos dice, búsqueme preguntas de examen de ciclo básico. Volvamos a lo de las universidades. Preguntas de examen de ciclo básico de la UBA. Buscamos cuatro, eligió una. Fue a un sexto grado, chicos de 11 años. Y les dijo, la pregunta que le era, que era, ¿qué es el fordismo? ¿Cómo? ¿Y cuál es su impacto en la sociedad? Dijo que nos sentáramos a los chicos de a cuatro con una computadora enfrente. Conectadas todas a Internet en el plan cerramiento de la ciudad. Y les dio 30 minutos para responder la pregunta. ¿Sobre qué era el fordismo? A los 22 minutos, todos los grupos lo habían respondido. Lo increíble, yo no fui porque siempre hay mezcla política con educación y a mí no me gusta. Entonces, pero me contaron los que estaban ahí, los debates de los pibes. Sobre cómo, ¿qué es el fordismo? Lo buscás, lo encontrás rápido. Ahora, el impacto en la sociedad es mucho más subjetivo. Es interpretativo, exactamente. Entonces generan un debate. Los chicos diciendo, esto genera esclavitud en el trabajo, bajan los salarios. Los chicos de 11 años. Eso es la Internet. Vos con la Internet hoy, si yo te educo bien en la primaria, podés aprender solo inglés. ¿Entendés? No dependés tanto de... Una vez me contaste, fuimos a tomar un café antes de que seas ministro, y me contaste que tenías ejemplos de, por ejemplo, en la propia capital federal, escuelas del sur de la capital federal y escuelas del norte de la capital federal. Y que había diferencias, incluso en los exámenes. Sí. Y que se frustraban algunos chicos cuando llegaba el examen. Claro. ¿Cómo era eso? Bueno, lo que te pasa es que vos empezás a ver cómo empieza a nuclearse y se genera como un clima de desesperanza. ¿Llevamos 50 minutos de charla? ¿En serio me decís? ¿50 minutos? ¿10 minutos de charla nos quedan? Yo no puedo creerlo. Es una cosa de voló. Bueno, pero se genera un clima de desesperanza donde es muy difícil que vos puedas educar. Por eso es tan importante también lo que rodea. Y otra cosa es mostrarle al chico hacia dónde va. Una cosa que hicimos muy linda, que la estamos tratando de replicar ahora a nivel nacional, en la Villa 20, en medio de la Villa 20, hicimos un polo educativo que arrancaba en el jardín y terminaba en una escuela de enfermería terciaria. ¿Por qué? Porque los chicos ven a dónde pueden ir. Me haces un piquetí en la Villa. Eso te quería preguntar hoy. ¿Para qué prepara la escuela argentina hoy a un pibito? ¿Lo prepara para qué? Depende de qué escuela. Lamentablemente depende de qué escuela. Si te toca una buena, te prepara para que te lleves puesto el mundo. Y hay escuelas estatales, porque la gente dice, no, privada es mucho mejor. No, es verdad. La mejor escuela de la ciudad es una escuela estatal. ¿A vos qué te gustaría que pase? ¿La mejor escuela de la ciudad es una escuela estatal? Una escuela estatal. ¿En serio? Medía en los exámenes de evaluación que hicimos con el instituto, sí. ¿Estatal? Estatal. No, no está muy lejos de acá. Escuchame, vos, si te dicen una posibilidad para dentro de, te fuiste de tu laburo y ya está, te retiraste y tuvieses, cuando tengas ochenta y pico años, soñá grande. ¿Qué te gustaría vos que pase en Argentina? ¿Qué huella te gustaría que quede en Argentina vos? O sea, si te tuvieses que, te encontrás con Sarmiento cuando subas, y, ah, usted es Burrich, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Domingo? ¿Qué cuenta? Lo dije este año, me gustaría hacer una gota de sudor de Sarmiento. ¿Pero qué te gustaría que pase, qué te gustaría dejar a vos en la educación argentina? ¿Qué te gustaría que ocurra? Haceme la respuesta fácil, no tan grande. ¿Pero qué? ¿Más igualdad? ¿Qué te gustaría? No, definitivamente. A mí lo que me gustaría, ¿sabes qué? Es que dejar un sistema educativo, que no importa donde nazcas, te da las mismas oportunidades. Bueno, eso me encanta, a ver, repetilo. O sea, que nazcas en Pampa del Inferno, en Chaco. Que nazcas en el pueblo tuyo de Santa Fe, nazcas en Barrio Parque, en la capital federal, o nazcas en la Pampa del Inferno. ¿Dónde pasa eso? ¿En qué país pasa eso? En Finlandia. ¿En Finlandia pasa eso? En Finlandia pasa, menos población, sí, perfecto, sí, es verdad, hay menos población. Pero en Finlandia pasa, se puede hacer. ¿Pero se puede replicar eso? Pero se puede, por supuesto. Porque me tiraste a Finlandia que eso no... Hay que darle más autonomía a la escuela, hay que confiar más en el docente, y tenemos que darnos cuenta todos que el laburo de educar no es un tema que se lo podemos tirar a los docentes, es un laburo de todos, ese es el tema. Cuando nos demos cuenta de eso, olvídate, ya está, la Argentina saltó. Mirá, mi sueño, ¿cuál es? Mi sueño de corto plazo, la curva de crecimiento, si vos agarrás los países que están avanzando en la educación, está en una curva más o menos recta, lentamente van subiendo. Yo quiero que la Argentina haga un salto, un salto, para ese salto que sea logarítmico, ese salto se logra solamente si todos, todos nos comprometemos. Por eso lanzamos el compromiso con el presidente, porque la única manera de que vemos el salto, que nos ponga... O sea, vos estás diciendo que el que nos ve ahora, escuchá, mañana está caminando en una plaza, un abuelo o alguien que está en una vereda, y podés educar, o podés, en el buen sentido, podés enseñarle a un pendejo algo, podés enseñarle a un chiquito, podés darle una mano a algo, podés decir, che, esto no es así, o podés ayudar en una tarea, o podés ver, eso sirve, eso ayuda. Absolutamente, acercarse a una escuela. Te digo algo, en 70 municipios de la Argentina, vamos a empezar a hacer una cosa mucho más profunda, que es juntar a todos, son 70 municipios que eligieron los gobernadores, pero que le pedimos un tamaño limitado, no más de 50.000 habitantes. En esos municipios vamos a empezar a hacer un trabajo de articulación del empresariado. El otro día cuando lo lanzamos, estaban todos los ministros de Educación, 15 gobernadores, todo el foro empresario, AEA, UIA, todos los empresarios, los sindicatos docentes y no docentes, algunos de ellos, no todos, pero estaban algunos de los sindicatos docentes y no docentes, estaban las organizaciones que trabajan en la educación, todos juntos, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a decir, en este municipio, ¿cómo hacemos para todos educar? Adentro y afuera de la escuela. Bueno, te aprovecho por algo de política también y hablando de tu futuro. Faltan minutos para las legislativas. No tantos minutos, faltan un par de días. No tomes agua que se te seca la garganta porque vos sabés muy bien que vas a ser jugador titular ahí. ¿Tenés ganas? No, no sé si vas a ser jugador titular. Pero pará, porque por ahí te gusta esto. Ahí es otra pregunta, es ¿quién manda en el mundo de la política? Porque por ahí te gusta esto a vos. Vos estás con una idea, escúchame, yo te tengo acá, hace 50 minutos charlamos de educación, la gente del otro ha dado una charla que muchos se han quedado sorprendidos. ¿Por qué habría que sacarte a vos de este lugar? Si vos estás acá encontrando tu lugar en el mundo y te llevan a jugar a las legislativas. Sinceramente, de senador vos, a mí me servís más acá. Creo que podés servir en todos lados, en un equipo tenés que a veces tratar de jugar en varios lugares, pero obviamente a mí esto creo que se nota, ¿no? Me encanta. Te apasiona. Te apasiona, claro. Pero me encantó ser diputado. Yo fui diputado dos mandatos, fui reelecto y me encantó ser diputado. Creo que tenemos que aportar donde nos toque y como vos decís, a veces las organizaciones te dicen, bueno, necesitamos que vos estés acá. Mientras tanto, porque te digo, son minutos, son minutos. Los minutos que me faltan para eso, quiero seguir trabajando mucho por la educación, porque la verdad que tenemos mucho para hacer. Pero le pones un ojo a eso. No, no, no. Hoy no se lo estoy poniendo. Honestamente no se lo estoy poniendo. No se lo estás poniendo. Pero no te parece una locura, si llegaran a proponértelo, podrías analizarlo. Sé que soy un dirigente de este partido, de Cambiemos y que tengo domicilio en la Provincia de Buenos Aires, que ya fui candidato a la Provincia de Buenos Aires, con lo cual sé que puede pasar. Bueno, ¿cómo está todo? Haceme una pregunta más general. ¿Cómo están ustedes? Hablá vos, debes tener relación con Macri, debes hablar con Mauricio. En estos últimos días, viste, hubo...